La locura de los progresistas Vogue llega a niveles realmente alarmantes y quieren apoderarse de absolutamente todo, todos y cada uno de los rubros. Ahora también van por el deporte, por el fútbol. Ya lo habíamos visto hace unos días con el tema de un futbolista del PSG, ¿no? Sin embargo, hay un tema que yo creo que debería importarnos y es el de esta mujer. Esta de aquí. Todos en México. Si tú eres mexicano y te gusta el fútbol, sabes quién es esta señora. Se llama Reimers. ¿Quién es Reimers? Es ella. Es una... Mira muy bien mis manos. Analista. Analista, entre comillas, de deportes. La cual está en TNT Sports y HBO Max. Ella narra los partidos de Champions League. Hoy, al menos el día en el cual yo estoy grabando este video, me imagino que lo voy a publicar mañana mismo. Hoy el Real Madrid acaba de ganarle la Champions a Liverpool. Seguramente ya lo sabes y mucha gente ya sabe esto. Ella fue la narradora del partido. Sin embargo, a mí realmente me da vergüenza. Es que es malísima. No es porque sea mujer. Porque el argumento que siempre utilizan... Miren, aquí hay algunas fotos de ella. Es ella, ¿no? Miren, aquí aparece como un error partido y todo, ¿no? El horario, la transmisión Liverpool versus Real Madrid. El problema que yo tengo no es que ella sea mujer. Yo siempre he dicho esto. Yo a las mujeres las adoro, las amo. O sea, son de las mejores cosas que hay en la vida y en el mundo. Son muy buenas. Yo adoro a las mujeres. Que no se malinterprete. Pero ella juega con esta carta. Lo que ella hace es que ella es progre. Y no solamente es mujer. Sino que además siente atracción física por las mujeres. Tiene novias. Y ella juega con esta carta para victimizarse. Y esto es muy peligroso, evidentemente. ¿Por qué? Porque ella agarra, es contratada por esta televisora. Que en realidad es... Transmite los partidos online en línea. Y todos los mexicanos tenemos que soportar sus narraciones. Sus narraciones las cuales están plagadas de ideología de género. De lenguaje inclusivo. De progresismo. De adoctrinamiento WOC. Cada vez que habla. Cada vez que abre la boca. Te saca progresismo WOC. Es que es impresionante. O sea, tú quieres muy tranquilo. Muy feliz de la vida. ¿Quieres ver un partido de fútbol? Y te ponen progresismo. Te ponen inclusión. Te ponen adoctrinamiento WOC. ¿Y tú sabes por qué lo hacen? En Twitter, tú buscas Reimers. Buscas su nombre que es R-E-I-M-E-R-S. Reimers. Y vas a ver a un sinfín de personas. Cada vez que hay partido. Quejándose por segundo. O sea, tú actualizas la página. Y hay por segundo. Cada segundo hay nuevos comentarios diciendo y hablando de lo pésimo que narra. De lo insoportable que es. Porque es una realidad. Es insoportable. Hay un sinfín de comentarios diciendo y hablando al respecto. Y nadie hace nada. ¿Sabes por qué? Porque HBO Max y TNT tienen la concesión y los derechos de la Champions. Si tú no quieres ver esta narración con ellos, te jodes. Tienes que verla con ellos. No tienes opción. Es la única forma de ver la Champions League en México. Tal como lo oyes. Es la única manera para ver este hermosísimo deporte. Este hermosísimo torneo. Es tenerla que escuchar a ella. Y antes teníamos a narradores impresionantes como Fernando Palomo. Todos conocemos a Fernando Palomo. ¡Por Dios! ¿A quién no lo ama? ¿A quién no lo adora? Este tipo es una leyenda. Si a ti no te gusta el fútbol, conoces la voz de Fernando Palomo. Y hemos perdido a Fernando Palomo para soportar esta tipa. La cual, insisto, cada vez que habla hoy, estaba comenzando el partido y sucedió algo. Típico de París. Vándalos en París que, insisto, no sé si seguramente te enteraste que el partido se atrasó. Un segundo, vamos a quitar aquí el volumen. Vándalos se saltaron las rejas y todo. E intentaron entrar al estadio para no pagar boletos. Esto es típico de París. París es una ciudad que yo siempre lo digo. Mucha gente a veces no me cree. Me dicen, no, Astro, estás exagerando. Pero yo siempre les digo, señores y señoras, París es la ciudad de las mentiras. París es esto. París es una ciudad donde hay inseguridad. Una ciudad que, de hecho, yo me atrevería a decir que es decadente. Creo que es una palabra perfecta para describir lo que es París y lo que es Francia. Una sociedad decadente. Una sociedad en ruinas. Es muy parecido a California, por ejemplo. Tú caminas por las calles de París y hay vagabundos. Hay gente tratándote de estafar, tratándote de robar. Y realmente da vergüenza. Estas son las consecuencias de una sociedad woke. De una sociedad progre. Entonces, evidentemente, estos vándalos se saltaron las rejas y fueron corriendo para meterse al estadio. Y esta mujer se pone a hablar sobre el elitismo. Dice, el fútbol se ha hecho muy elitista, comienza a decir. Y es que esto es por culpa de esta sociedad capitalista que le ha quitado el fútbol a la gente. A los niños y las niñas, empieza a decir la mujer esta. Dios santo, cállese, señora. Primero, una cosa que muchos le dicen. A ver si aquí encuentro el comentario. Deme un segundo. Joder. Miren. Ya quita. Nada. Estoy buscando el comentario. Bueno, ahorita lo buscamos. Pero literalmente me parece sumamente hipócrita lo que ella dice. Porque te estaba hablando de que el deporte y de que el fútbol es elitista. Cuando ella narra desde TNT y desde HBO Max. Que es fútbol online. Que tú debes ver el fútbol desde tu celular. Desde tu computadora. Ya ni siquiera lo puedes ver en televisión abierta como se veía antes en el pasado. Y ella te habla del elitismo en el fútbol cuando la elitista es ella y su empresa. Pero bueno, no tiene nada de malo, insisto. Lo que a mí me enoja mucho de esta mujer, evidentemente, es que tú como persona, la forma en la cual el público y la audiencia puede manifestarse, es no consumiendo ese producto. Pero es que los de HBO y los de TNT son tan inteligentes que saben que como ellos tienen los derechos exclusivos en México, exclusivos. No tienes otra opción más que ver ese deporte y ese partido con ella. Y que hagas lo que hagas, la vas a tener que soportar. Y otra cosa que es, por cierto, muy increíble. Es que tú no puedes agarrar y poner como que el partido en modo ambiente, ¿sabes? Tú puedes agarrar y a veces puedes quitar la voz de los comentaristas. Y decir, ah, ya no escucho a esta gente, ya solamente escucho el estadio. Escucho a la afición gritar y a los jugadores. Eso es lo único que escucho. Pero no, aquí tienes que aguantarla a ella. Te la ponen a ella y que te empiece a hablar. Miren, aquí te pone una persona. Todavía no empieza el partido. Es que todavía no había empezado. No había empezado el partido. Y ya estoy harto de las tonterías que dice esta mujer. En serio, ¿qué ganas de arruinarnos la Champions? La Champions es de nosotros, los fifas, como nos dicen las feministas. O al menos en México, no sé si en tu país, en México las feministas le dicen a los hombres los fifas. Dicen, no de los progres horribles a los que ni les gusta el fútbol. Exactamente. ¿Por qué pones a una progresista o hablándote de progresismo? Si a los progres no les gusta y no les interesa el fútbol. Les da total y completamente igual. Pero, repito, te la ponen porque saben que sin importar lo que pase, ellos tienen la exclusiva. Lo que significa que evidentemente ellos pueden hacer lo que quieran porque no hay competencia. Es como si fuera un monopolio, ¿sabes? No hay forma alguna de agarrar y ganarles el espacio. Yo lo que hice fue agarrar, poner el partido con ella, ponerle mute, silenciarla y poner el chiringuito con Pedrerol. Eso era realmente comentaristas de verdad. No esta porquería. Vamos a ver otro comentario. Lo mismo, todavía ni empieza el partido y ya le estoy pegando a la pared, dice esta persona. Que se vaya al carajo justificando a los delincuentes. Insisto, ¿te acuerdas de estos delincuentes que se saltaron la seguridad? Bueno, esta feminista se puso a justificar a esos delincuentes de que, oh, Dios mío. Es que los capitalistas, el patriarcado les quitó el acceso al fútbol. Ellos tienen el derecho de ir a ver el partido. Así se puso, empezó a decir esto y luego se comenzó a hablar de la brutalidad policial y de BLM y de los derechos humanos en medio de un maldito partido de fútbol, señora. Si yo, a ver, no me importa que tú seas zurdo, que tú seas progre. Ok, vale, yo lo respeto, ¿no? Pero la política está en la política. Si tú estás aquí en este momento y en este instante viendo mi video y consumiendo este contenido a través de mi canal de YouTube Astro Recargado, es porque tú viniste a ver contenido de política. ¡De política! No viniste a ver aquí contenido de fútbol. Porque el fútbol es una cosa y la política es otra. Entonces, tú quieres ver fútbol, no política. Yo quería ver un deporte, yo quería entretenerme, yo quería ver un rato de tranquilidad. Y tienes que estar escuchando a esta mujer hablándote de BLM en medio de un partido de fútbol. Y luego, por cierto, se pone a hablar de la brecha salarial. Te pone a, empieza luego a decir que los futbolistas ganan demasiado. Y que, ¿por qué los médicos no ganan lo mismo que los futbolistas? ¿Eso comenzó a decir? Miren, y aquí está mujer. Una mujer, ojo, porque luego ya usa el argumento de que como es mujer, los hombres, los machitos blancos la atacan. Eso es lo que ella siempre dice. Y aquí está una mujer diciendo, soy una aficionada del fútbol. Y de verdad, escucharte narrar un partido es una verdadera agresión. Y no es porque sea enemiga de una mujer o quiera agredir por ser mujer. Pero de verdad, tus comentarios y tu narración opacan el fútbol. Van por el fútbol. Los progres van por absolutamente todo. Así de simple. Y el fútbol, quiero que entiendas que es algo muy importante para el progresismo WOC. Porque literalmente, al igual que los videojuegos, es un contenido que consumen sus enemigos. Consumimos los hombres. Consumen regularmente personas que no van a votar por esas ideas progres, ¿no? Es normal. La gran mayoría de personas que consumen fútbol no van a hacer progres. Entonces, si tú empiezas poquito a poquito ponerles estas cositas de progresismo WOC en los videojuegos, en el anime, en el fútbol, en el deporte. Son pequeñas maneras, pequeñas formas de comenzar un adoctrinamiento, sobre todo a las pequeñas generaciones. Quizás tanto no a nosotros, sino a los niños chiquitos que están viendo este partido de fútbol desde casa. A ellos son a los que les están lavando el cerebro. Aquí esta persona diciendo, oye TNT, ya quita a esta mujer. Narra espantoso, es elitista, no sabe hacer análisis del juego. Y es cierto. Muchos dicen, no es que analiza, que analiza. No analiza absolutamente nada. Ya por favor, TNT, ten compasión y quita a esa señora. Ya tuve que ponerle silencio al partido para no escucharla. Y precisamente es lo que les dije. Yo puse silencio y tuve que poner el chiringuito porque hubo un momento en que ya no pude más. O sea, yo ya no pude más. Dije, ya estoy harto de ella, ya estoy harto de soportarla, ya estoy harto de escucharla. Luego te dicen, la afición en casa está pagando muy caro las cuotas de género. Claro, porque al final del día quien paga es el aficionado. La persona que esperó durante un año para ver ese partido de fútbol, un año para ver esa final. Finalmente los aficionados del Real Madrid, todos los aficionados del fútbol esperaron tanto tiempo para que cuando llegue ese ansiado momento tengan que ver a esta mujer hablándote de feminismo en medio de un partido de fútbol. No puede ser posible. Un poco más de respeto a los aficionados. Un poco más de respeto al consumidor. Tú como empresa, tú como compañía estás aquí para servir al consumidor, al público, a la audiencia. No al progresismo walk que, insisto, de por sí ni te consumen. No les importas, no les interesas. Y aquí mismo dice, todo sea por la inclusión y apertura de oportunidades que todos sabemos evidentemente que lo está diciendo de forma irónica, ¿no? Y aquí te dice, y en el partido del Real Madrid, Rey Mers, que es la mujer, te lo repito, no se calla. Hablando de Ra, espacio, espacio, sismo. Cuando ni siquiera viene al caso. Es que les juro que eso de... De la brutalidad policial cuando empezó a hablar en el partido yo dije, ¿qué carajo? ¿Qué tiene que ver? Y comenzó a hablar de BLM y de los derechos de las minorías. Y yo estaba flipando. Yo decía, pero si estamos viendo un partido del Real Madrid contra el Liverpool. ¿Qué carajo tiene que ver esto? Pero bueno. Y aquí mismo dice, los progres lo único que saben hacer es llorar. ¡Qué desesperante! Exactamente, es desesperante. En verdad yo estaba total y completamente que ya no podía más. Por eso lo cambié. Y quiero nada más que veas con un par de tweets lo desesperante que esta señora es. Solamente con dos tweets ya te vas a dar una idea de tremendo personaje. Primero. Recuerda, esta es la mujer que es la narradora de los partidos de fútbol en México. De la Champions League. Dice, no se pierdan este hilo. Literal. Los blancos tenemos que callarnos la boca tantito. Y pinches. Pinches es como... Y al carajo. Aprende a escuchar. Básicamente más o menos es eso. Entonces. Dice, los blancos debemos callarnos. ¿Te recuerda algo? Yo hace unos cuantas semanas, un par de semanas si no me equivoco. Hice un video sobre una mujer que vendió camisetas que decían, cállate blanca, cállate blanco. Y no pasaba nada. Pero si tú agarras y dices, cállate. Y luego, en lugar de blanca o blanco, cambias el color y dices negro. ¡Pum! Bloqueado. No puedes ni siquiera decir o hacer ese comentario. Es increíble, pero cierto. Es una realidad. Y de hecho, casi siempre que yo digo esto, hay personas en Twitch tratando de comentar para probar. Y terminan dándose cuenta de que se los banea automáticamente. Perdón. La plataforma les banea automáticamente el comentario. Y sí, aquí vemos estos dos personajes que, Dios mío, son insoportables también. Son insoportables estos dos de aquí. No, estos dos son para un tema total y completamente aparte. Son personas tan detestables, pero tan insoportables, todo el día hablando de lo oprimidos que están, cuando literalmente esta mujer que está aquí solo es famosa por ser lo que es, por su raza. Es el único motivo por el cual ella es famosa. Y viene aquí a hablar de que nosotros somos privilegiados. Increíble. La privilegiada es ella, por Dios. Y privilegiada está también, Reimers, la narradora. Porque a pesar de que todo el mundo la odia, a pesar de que cada vez que hay partido, hay miles, no cientos, miles de tweets en México al punto de que se hace trending topic. Diciendo lo insoportable que es, no la quitan. Hasta le renuevan contratos. ¿Tú por qué crees? Hazte esa pequeña pregunta. ¿Quién es la persona realmente privilegiada? En cualquier trabajo normal, en cualquier situación normal y regular, esta mujer debería ser despedida inmediatamente. No debería estar ni un segundo en televisión. Porque realmente lo que haces es hacer que la gente esté harta de escucharla. Entonces, si la audiencia no está feliz, si la audiencia no está contenta, te largas, te vas, punto. Y vamos a ver aquí otro comentario que ella hizo. Donde Chumel Torres, ¿conoces a Chumel Torres? Un personaje, un pseudo periodista. No hay mucho que decir al respecto, ¿no? Pero el punto es que él había hecho una publicidad en Rappi. Y esta mujer comparte esta publicación en la cual dice, Rappi, miren Rappi, qué terrible es por poner a este ra espaciosista miserable de Chumel Torres. Y te pone esta publicación aquí, ¿no? De su programa que se llama El Pulso de la República. Así se llama el programa de este chaval. Y dice, los Reyes Magos me trajeron a una Barbie oaxaqueña. Barre, trapea, sacude y plancha como de verdad. Y bueno, Oaxaca es un estado muy pobre en México, lleno de personas indígenas. Por eso es que es como la broma, obviamente una broma mala. Bueno, pues esta publicación es falsa, es fake. Esta publicación no es real. O sea, era una fake news. Esta no es su página en realidad. Y esta mujer compartió una noticia falsa difamando a Chumel Torres y acusándolo de algo terrible. Que es ser un ra, espacio, espacio, cista. O sea, una acusación y una difamación tremenda, ¿eh? Y agarra y él mismo se lo dice. Oye, le dice, esto no tiene sentido. Esto no es mi cuenta, mis cuentas están verificadas. Esperaba más de ti como periodista. Una checadita antes de difamar así. Abrazo. Y esta, sin nada de vergüenza, agarra y le responde. Querido Chumel, ofrezco una disculpa. Ya lo quité. Ojo, ahí todo bien, ¿no? Ahí todo bien. Dices, ah, bueno, ya se disculpó. Y le responde. El ra, espacio, sismo, la homo, espacio, 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 fobia y un largo etcétera no son falsos. Y sabes perfectamente bien que hoy por hoy tu discurso es más parte del problema que de la solución. Abrazo. Madre santa de Dios. No solamente no conforme con acusar de algo terrible en base a una publicación total y completamente falsa. No conforme con eso, esta mujer agarra y le lanza este ataque brutal y directo. Y aquí obviamente, y Toya comparte esto. Los momentos más polémicos de Chumel Torres. Y la gente le responde. Y ni una disculpa haces bien. Nada sabes hacer bien, le dicen. Se te perdona siempre y cuando dejes narrar los partidos de la Champions. Épico. Y se lo dice una mujer. Like. Súper like esto. Entonces sí. Esta mujer solamente está allí por un simple motivo. Porque es mujer. La única razón por la cual esa mujer narra partidos es porque es mujer y porque le gustan las mujeres. No por su calidad. No por su talento. No por su habilidad. No porque sea la mejor hablando. No por su conocimiento. No por su carisma. Ella está allí por ser mujer. Punto. Y eso. Yo creo que dice bastante, ¿no? Creo que eso habla por sí solo. Y nos deja en claro. Que las personas privilegiadas son otras. Y vamos, Reymers. Antes aquí de que tú vengas a hablar de los problemas sistémicos que hay en la sociedad. Checa tus privilegios. Porque estás trabajando en un lugar, en una empresa, donde no te mereces estar. Tú no mereces estar allí. Tú no tienes ni calidad, ni talento. Y además, la gente, el público de bien, no te soporta. Solo estás allí por la agenda WOC. Por ideología política. Y espero por lo menos que tengas un poquito de criterio propio. Y agarres y sepas diferenciar el deporte de la política. Cuando la gente quiere ir a ver fútbol. Cuando la gente quiere ir a ver una película, por ejemplo. Quieren distraerse. Quieren despejar la mente, la cabeza. Han pasado un día muy difícil. Vienen cansados del trabajo. No quieren ir a ver política. No quieren ir a escuchar propaganda política. Están hartos de eso. Si quieren ver política, van a canales de política. Van a ver noticias de política. No fútbol. Punto. Pero ya lo han visto, chavales. Ya lo han visto. Feministas siendo feministas. Ahora, queriéndose apoderar de nuestro querido, amado y adorado fútbol. Y no se los vamos a permitir. Hasta la próxima.